4 3 2 pues queridos amigos estamos aquí en el canal 145 de sky en donde nos vemos en toda la república mexicana y nos vemos también por canal 3 de mexicali que nos estamos viendo en arizona en partes de california baja california y sonora y estamos con el grupazo los guaches de tierra caliente pues amigos les queremos decir que ustedes su vídeo y su material está llegando muy fuerte por acá para el norte de baja california y pues muy contentos entrevistándolos aquí en la ciudad de los ángeles en donde los pudimos pescar porque no es fácil encontrarnos siempre se encuentran de gira vamos gracias felix gracias una vez más a ti a tu programa por la oportunidad puro tierra caliente puro tierra caliente y vamos a hablar con este jovencito se llama armando real y don armando que toca usted a la batería armando real la batería y si le hacen hoyitos en los cachetitos hola mi nombre es isidro toco el bajo con los guaches isidro los guaches de tierra caliente bajista luís teclados ánimo don luís teclado y pues el que más habla hola un saludo a su amigo régulo valentín la voz de los guaches saludándoles régulo valentín qué tal cómo está mi nombre lo ponemos en el sol aquí para que perdóneme si existe el sotero valentín salgado para los guaches de tierra caliente y ustedes con cariño pues muchas gracias muchachos hemos visto que tienen mucha actividad programas de televisión nacional pues muy contentos con el nuevo número musical que ya conocimos claro que sí ahí se las encargamos próximamente en un mes un mes ya a nivel nacional a nivel internacional en méxico cuando se ama cuando se ama una canción muy bonita que antiguamente cantaba laura pausini pero le salió muy buena la interpretación sinceramente los felicito y esperemos próximamente pues ser parte de la filmación de su vídeo es por eso la importancia de ese tema normalmente cuando uno saca un cover luego llegan las críticas de un cover porque no su propia música pero cuando escuchen ese tema se les va a olvidar todo eso porque es un tema buenísimo seleccionado se los encargamos se llama cuando se aman los guaches de tierra caliente cuando se aman los guaches de tierra caliente y los guaches de tierra caliente tienen una página de movimiento calentano claro que sí tenemos estamos bien metidos con lo cibernético búsquenos en facebook búsquenos en itunes en youtube en todos los medios por internet estamos ahí también atendiendo les saludando les especialmente pues guaches de tierra caliente es una agrupación que ya tiene muchos antecedentes a usted por ejemplo señor lo conocimos en otra agrupación cuéntanos brevemente de cómo se llama la agrupación durante tantos años lo hemos conocido a usted y que gracias a dios tiene una gran familia de músicos si precisamente pertenecimos a la banda guerrero que éramos una familia también mis hermanos ahora formando parte de los guaches de tierra caliente mi hijo mi hermano mi cuñado mi sobrino pura familia todavía pues muy bien pues muchas felicidades una página de internet donde la gente los puede encontrar y también su facebook los guaches puntocom y en facebook que tenemos gente desde el estado de hidalgo hasta usted nombre a parte y gracias a dios saludos a todos los fans de facebook pero sobre todo a la tierra caliente que como nos apoyó los guaches se escribe con h verdad con h los guaches de tierra caliente no hay más como dice el dicho no hay más los guaches con h y guache que significa con caballero guache niño plebes y pote huerco chamaquito ándele bueno y cuál va a ser mi regalo en esta después de esta entrevista yo ahora no 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 ese es el gran misterio usted estaba mencionando que no 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 estaba usted pasando de listo no no ahí estamos saludos para todos ustedes san juan mina tlapehuala bueno no nombramos pueblos porque ya que ya los nombramos por ahí exactamente pues guaches de tierra caliente guaches de tierra caliente para toda la gente de guerrero de michoacán del estado de méxico y de toda la república mexicana pues se despiden de ustedes este es el programa los reyes de la fiesta nos vemos en televisa mexicali canal 3 y a nivel nacional canal 145 pues es por sky los lunes martes y jueves a las 7 de la tarde hora del distrito federal y ellos fueron los guaches de tierra caliente es todo compa por acá